Creo que ha sido un buen partido del equipo, hemos mejorado mucho en respecto a los partidos anteriores y creo que este es el camino y ha sido un buen parámetro para lo que nos vamos a enfrentar en la temporada, Dallas es un buen equipo que juega bien, el año pasado terminaron la temporada, entraron en playoff y es un parámetro muy importante para nosotros para ver más o menos donde estamos parados y hacia donde queremos ir y donde queremos llegar. La verdad que es muy bien, más allá de entendernos bien dentro de la cancha, creo que fuera de la cancha también tenemos una buena relación, se está armando un buen grupo en general, no solo entre nosotros tres, hay un buen ambiente, buenos jugadores, buena gente, gente alegre que viene bien para el grupo y creo que eso es muy importante. Incluso creo que es un tema que se ha tocado bastante a lo largo de la pretemporada, que más allá de tener buenos jugadores, creo que tenemos que ser un grupo, una familia y estar siempre juntos, yo creo que ese es el camino para poder hacer grandes cosas. Yo creo que toda la diferencia, principalmente porque terminas de conocer a tus compañeros, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Es importante saber todo sobre tu compañero que tienes al lado, que le gusta, tiene familia, tiene hijos, todo, eso para mí es muy importante. Yo soy de la idea que dentro de un equipo tiene que ser una familia, entonces es muy importante que yo sepa qué tipo de persona tengo a mi lado y qué tiene esa persona, si necesita algo, si no necesita algo. Al final de cuentas convivimos muchas veces más tiempo que con mi familia y creo que es muy importante dentro de un grupo para pelear uno por el otro, como lo he hecho durante mi carrera y creo que aquí no puede ser la excepción. Como te digo, son cosas que ayudan mucho al grupo, pasamos muchos días juntos, donde desayunamos, comemos, cenamos juntos, unos juegan a las cartas, otros juegan al parchís, otros juegan a la play, donde al final de cuentas convivimos fuera del fútbol que no, en el día a día normal como eres tú, como eres tú, como soy yo, Héctor Herrera como persona y la gente te va conociendo y luego eso facilita el entendimiento dentro de la cancha, como te digo, creo que dentro del grupo estamos creando, poniendo un neón, una linda alegría y después dentro de la cancha se nota, creo que aquí da igual si eres mexicano en mi caso, brasileño, panameño, americano, colombiano, colombiano, lo que sea, creo que Amir no va ni a nivel, ahí se entiende a perfección con todos, creo que eso es importante, que con señales, con solo vernos ya vayamos conociendo cómo es cada uno y creo que eso es muy importante para lo que queremos lograr como grupo. Yo creo que es muy pronto para saber dónde va a terminar el equipo, la temporada es muy larga y es muy difícil, no también, pero el objetivo es claro, los play-offs, yo se lo digo a los muchachos, la primera cosa que nos tenemos que meter en la cabeza es los play-offs como objetivo, después creo que tenemos que ir partido a partido, metiéndonos en la cabeza que podemos hacer las cosas partido a partido y obviamente con un objetivo que son los play-offs, creo que como grupo, como equipo, como institución que hace algunos años que no están ahí, creo que eso es el primer objetivo que nos tenemos que plantear y después de ahí, ver qué pasa, cómo llegamos, cómo estamos anímicamente, yo siempre he dicho que esos torneos, porque al final es otro torneo, todo puede pasar y si nosotros nos enfocamos en nuestro juego, en nuestro objetivo, creo que nos va a ir bien. Sí, yo creo que ellos son un cuerpo técnico muy abierto, conviven mucho con el jugador, hablan mucho con el jugador, son muy abiertos a todos, no solo a mí, no solo a algún jugador en especial, ellos hablan con todos, bromean con todos y creo que eso al final de cuentas, lo que te digo, dentro de un grupo de trabajo es importante llevarse bien y entenderse bien, obviamente sin perder el foco principal que es ganarlo, pero la verdad que nos sentimos bien, vamos bien, creo que tenemos mucho trabajo todavía por delante, pero vamos en el camino correcto. Bien, es verdad que como tú dices, no sé, va a Storr, Dorfick está lesionado, algunos están tratando lo de la visa o cosas de trabajo, y Franco está lesionado también, y se me escapa alguno, no sé, pero bien, creo que es una buena señal, que a pesar de bajas importantes para el equipo, el equipo hoy hizo un gran trabajo, un buen partido, eso quiere decir que vamos por buen camino, que estamos trabajando bien, que estamos unidos, que si no es uno, es otro el que puede hacer las cosas bien, y dentro de un grupo siempre es importante que la gente que está por detrás, que muchas veces no me vean actor principal, siempre terminan resolviendo la nueva, entonces creo que es muy importante el trabajo que se viene haciendo, y que la gente que está atrás está preparada para cuando le toca esa oportunidad, entonces estamos contentos, estamos contentos con el trabajo, la principalidad que estamos haciendo, pero sabemos que todavía nos falta trabajo por hacer. ¡Gracias!